Están todas ubicadas, preparándose, partieron. En el primer lugar por fuera, Mirada Loca, a corta distancia, Diabla Naranja por el centro, junto a Tepuchina por los palos Mil Historias, Maita Inés lo hace por fuera, al primero Maita Inés, el segundo para Tepuchina, en el tercero Mil Historias, cuarta Mirada Loca, en el quinto regalo soñado, girando la curva, el sexto para Tormenta Veloz, séptimo Diabla Naranja. El octavo lugar, Stormi Única al girar a la curva, noveno Rata Caela, el décimo Hermosa Primavera, en el penúltimo Ascot Diva, entrando a tierra derecha, Tepuchina quedó en el primer lugar y Mirada Loca, en el segundo puesto, en tierra derecha, el tercero Maita Inés, Mil Historias, en el tercero cuarto Maita Inés, en el quinto regalo soñado, el sexto lugar para Stormi Única, séptimo Tormenta Veloz, el octavo Rata Caela, pasaron los 200, va igualando Mil Historias por el lado interior, al primero Mil Historias, en el segundo Tepuchina, el tercero Mirada Loca, último metro, trata de reaccionar Tepuchina, pero Mil Historias aumentó ventajas, a unos dos cuerpos y medio y gana Mil Historias, en el segundo Tepuchina, el tercero Mirada Loca, en el cuarto regalo soñado, el quinto para Stormi Única, después llegaron Tormenta Veloz, Maite Inés, Rata Caela, último lugar es Diabla Naranja, Asco Diva, Hermosa Primavera.